La actriz Ana Cerradilla estuvo en el programa de primera mano, donde ofreció una entrevista en la que no pasó desapercibido aquel rumor de que ella causó el truene entre Christopher Uckermann y Natalia Tellez. Y es que la protagonista de Cansada de Besar Sapos comenzó a salir con Uckermann inmediatamente después de que él terminara su relación con Tellez. Ad Choices Advertising in Real Invented by Tellez eso es algo que tendrían ellos que solucionarlo. Yo empecé una relación con alguien que estaba soltero. Si a lo mejor no lo estaba, habría que preguntarle a él, expresó Cerradilla. Te puede interesar, ahora Geraldine Bastant responde con mucho ingenio a Gabriel Soto. Estas suposiciones cobran fuerza porque la conductora del programa hoy, dijo recientemente que si terminó con Uckermann fue porque el actor de RBD le puso el cuerno. Solo puedo decir, desde mi punto, que jamás estaría con una persona que tuviera pareja, aclaró Cerradilla y además dejó claro que jamás volvería a salir con Uckermann. Cerradilla aprovechó para compartir que en este momento de su vida, su corazón está muy contento, aunque prefirió no revelar el nombre de quien la hace feliz. Te puede interesar, foto. Adrián Uribe Alarma en redes sociales por aspecto demacrado duraron dos años Natalia Tellez y Christopher Uckermann mantuvieron una relación durante dos años y medio. Ahora Natalia anda con el youtuber Chumel Torres, con quien compartió en redes sociales su más reciente viaje hacia, te puede interesar, ser youtuber de Hayuya Millonaria Mansión y así la presume todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.